¿Qué es la estrategia de la comunidad de Soledad? A través de una estrategia llamada Ecology, una estrategia que trae el mensaje ambiental a través de la ludicopráctica, a través del mensaje pedagógico, un mensaje fresco, claro, diáfano, pero interactuando con los muchachos a través de un juego, un juego que es una estrategia novedosa que nos va a permitir que los muchachos reciban realmente y asimilen todos los mensajes ambientales para que hoy sea transformada el municipio de Soledad. Es una ciudad para que no es, digamos, hoy cambiemos nuestra triste realidad, que es que vemos todos los días en las esquinas, en las plazas, en los bulevares, vemos cantidad de residuos sólidos, vemos un mal comportamiento en el tema ambiental por cada uno de los ciudadanos. De esta manera, el señor alcalde ha querido contribuir en su plan de gobierno con esta estrategia de Soledad Cero Basura, implementando este proyecto denominado Ecology, que es aprendiendo, jugando, jugando, aprendiendo. ¿En qué? En todos los temas ambientales, enseñándole a los muchachos cómo comportarse, cómo arrojar su residuo sólido, cómo hacer un planeta limpio, una ciudad limpia, cómo tener unos arroyos limpios, cómo tener unos buenos comportamientos para que Soledad cambie este aspecto que hoy tiene negativo en el tema ambiental y se convierta en una ciudad amigable y sostenible con todos los temas ambientales. Bueno, pienso que las instituciones educativas son precisamente esos entes que pueden realizar formación en los temas ambientales, el cuidado y el autocuidado también. El hecho que lleven estos temas a nuestras instituciones, pues nos colabora a que nosotros podamos desarrollar esas actividades y valores que nos incluyan precisamente. ¿Cuántos niños son los beneficiados de las instituciones educativas? 1.543. Ahora, esto tiene que ser reforzado en la casa también. Sí, claro. Nosotros tenemos que trabajar también con los padres de familia, porque de nada hacemos nosotros una institución con la única formación si en la casa hacen totalmente lo contrario. Por supuesto que sí, interesante, importante, pertinente y necesario. Considero que esta entidad como tal es importante que se suma a los proyectos que llevamos y desarrollamos en las diferentes actividades en las instituciones educativas, puesto que necesitamos de apoyo de la administración y qué bueno que EDUMAS está en ese proyecto y debe tenerlo dentro de su plan de desarrollo y eso hace parte de los planes de mejoramiento institucionales. ¿Cuántos alumnos son beneficiados en la institución? Bueno, todos, porque serían 3.260 estudiantes que tiene la institución y es un proyecto que desarrollan los profesores. Aquí está nuestro líder, que es el profesor Rubén Macías y la profe Gavit. Hay unos profesores que llevan a cabo y desarrollan diferentes actividades dentro de la institución. ¿Esto tiene que ser reforzado en casa? Por supuesto que sí, la cultura, la socialización con padres de familia, esto no solo, esto tenemos que fortalecerlo con el acompañamiento de toda la comunidad educativa, empezando por los directivos, docentes y en fin, todos los demás acompañantes que pertenecen a la comunidad educativa. ¿Su nombre otra vez? Bienvenida Hernández Blanco, rectora de la institución educativa técnica industrial Plas Torres de la Torre. ¡Ole Colombia y el cambio de la vida social en el planeta!